Bueno, yo creo que ya Vamos a ver este video Atrás y historia de los lootboxes A ver Tuvieron a ser padona Literalmente son Consiguió un montón de dinero Es odiado y amado a la vez Es como jugar al puto casino Hola Eduardo No No Salieron las lootboxes Y como hicieron para colarse En todos nuestros juegos Usaremos como ejemplo A una de mis sagas favoritas Elder Scrolls Si, sacarán más de un juego Por década Venga Porque ahí nació el origen de todo mal ¿Este caballo? Si, ahí donde lo veis Este caballo cagó los sistemas de monetización en los videojuegos Tal y como los conocemos hoy en día Aunque no lo creas Las lootboxes y pases de batalla son cosas de este caballo Si nunca te podrás permitir una casa Por este caballo Lo del submarino del Titanic Fue el caballo Ni que lo pares Os explico el reseteo cultural Que supuso aquí nuestro amigo ¿Cómo que un caballo? A principios de los 2000 Comprar un juego de Bethesda La desarrolladora de Elder Scrolls Era como ir a comer a casa de tu abuela Tres platos más postre Y aún te mira con cara De que no has comido Ok Creo que estoy entendiendo Los Elder Scrolls Estaban a reventar de contenido Y horas de entretenimiento Y valían lo mismo Que cualquier otro juego lineal Que te pasabas en unas 6 horas Mira el Elder Scrolls Daggerfall Por ejemplo Este juego de 1996 Tenía un mapa de 160.000 kilómetros cuadrados Eso es casi lo mismo que vuestra vida Digo que Reino Unido en la vida real Para ponerlo en perspectiva Sabéis el típico vídeo De cruzando el mapa de GTA andando Suelen durar pues unas 2 o 3 horas Porque hay vídeos del estilo en Daggerfall La cosa es que duran 70 horas Usando un sistema procedural Poblaban el mapa del juego Que aunque lo parezca os aseguro Que no es Turquía Con decenas de miles de dungeons Ciudades y aldeas El juego tiene más de 700.000 NPC En definitiva Tampoco tiene muy bien A donde quiere llegar No sé Le falta contenido Es cierto Que tanto contenido de relleno No es mucho más divertido Que ir al dentista Pero sigo hypeado por Starfield De igual manera En fin Estos juegos eran el resultado De la lógica económica Y la tecnología del momento Las descargas digitales De juegos enteros No eran posibles para la mayoría Porque en aquel entonces La velocidad de internet Si tenía suerte Era de unos ¿Qué? ¿20 KB por segundo? Esa velocidad llegante Es la muerte térmica del universo Ok O peor aún Un remaster de New Vegas Que una descarga completa Del Red Dead 2 Así que los estudios Intentaban meter La mayor cantidad posible De videojuego en un DVD Y ya está Por eso mismo No había microtransacciones Los DLCs en aquel entonces Incluidos los de Elder Scrolls Eran básicamente juegos aparte DVD físicos Con una tonelada métrica De contenido adicional Para justificar su existencia Tiempos sencillos Crean hombres débiles Y todo eso Pero todo esto Cambiaría en 2006 Con el lanzamiento Del Elder Scrolls Oblivion Uno de los juegos Con más potencial De meme Que se han creado Farewell Ok Hola el otro Está bien Y la cuna de esta dominación Os presento La armadura para caballo Ese es el nombre Que le pusieron Quizá algo como La montura fúnebre Disgramor Hubiera sonado mejor Pero se quedó En armadura para caballo Un pequeño DLC De tan solo 6 megas De descarga Que por la asequible cuantía De 2,50 Te permitía pasar A tu caballo antigravitatorio Por el plató De Pimp My Ride El juego era Completamente offline Así que nadie salvo tú Podía admirar La gloriosa armadura Para caballo Dos puntos Armadura para caballo En la que te dejaste El dinero del bingo De tu abuela Una armadura Que ni siquiera le daba stats Ni protección De ningún tipo A tu caballo La reacción De los jugadores De Oblivion Fue un anime Vaya turbocostrón De DLC Primo Era tan poca cosa Que ni se podía llamar DLC Era más bien Una microtransacción Un pago tan pequeño Seguido de una descarga Tan rápida Y asequible Para todos Que eliminaba Casi cualquier barrera De entrada Era un skin Un día podía mirar Entre los cojines del sofá Y encontrar dos euros Para meterle al juego Era un skin Y las llaves que perdiste Hace meses Toda la obra literaria De Sanderson Y Portugal En serio Encuentras de todo ahí Pero le dejó a la comunidad Una cosa clara Que es que esto Renta menos que pillarte Los DLCs de los Sims Ah, mierda Sí, es verdad Que asco Que asco Los Sims Porque los DLCs como tal de Oblivion Como el Knights of the Nine Costaban 25 pavos Y siguiendo con la tradición de Bethesda Incluía cientos de horas de contenido Con nuevos mapas Misiones Facciones Set de armaduras Poco más le metían hasta un Airfryer En el combo Pero En comparación La armadura de caballo Costaba 2.50 Es decir 10 veces menos Pequeñito En la transacción Y solo agarramos Lo que ella quería Ya estaréis viendo Donde quiero llegar Imagina que el DLC De Knights of the Nine Solo contuviese 10 armaduras de caballo Dos puntos Armaduras de caballo Yikes Hola Derek Gracias por esos 9 meses En el cielo Por esta terrible decadencia Del contenido Por lanzamiento Y lo compraron A mano llena La armadura de caballo Se vendió También Que cambió para siempre La forma en la que se monetizan Los videojuegos Nunca antes Una cagada de caballo Había sido tan valiosa Pues una oportunidad Gracias Derek Muchísimas gracias Por ser parte De esos 9 meses En el canal Un abrazo grande Y gracias por seguir apoyando Llegaste a Gatil Capturano Solo debes centrarte En crear pequeñas transacciones A cambio de cosméticos Compras tan insignificantes Que tientan a cualquiera Y que generan Tampoco Porque ahora te cobran 10 dólares Por una skin ¿No? 80 Dependiendo del juego Ingresos monstruosos En serio Niveles lovecraftianos De monstruosos Y mientras World of Warcraft Demostraba que se podía Ser uno de los juegos Más grandes del mundo Bloqueando el juego Cada vez no es caro por menos Todos los juegos Empezaron a meter Con calzador Algo que le sacase Los Benjamins A sus jugadores Era la fiebre del oro Desde pequeños cosméticos A contenido exclusivo Pagar una cantidad de dinero Para que te puedas Sacar la mejor skin Unas premium Que te daban acceso Adelantado A todos los DLCs En esta terrible época Temprana De la monetización Postventa moderna Me gasté lo máximo Que jamás he pagado Por un juego 110 euros Por Battlefield 3 Premium En Playstation 3 De hecho Ok Pasamos al video A potente Adictivo Y retorcido Que se nos ha ocurrido Veréis Un día Nuestros viejos amigos De EA Se despertaron Se comieron Tres o cuatro niños Para desayunar Como siempre Se les encendió la bombilla E idearon una técnica pionera Y si juntásemos Cosméticos Incluso potenciadores In game Con Una sucia Máquina Tragaperras De Las Vegas Que apesta hipotecas Sin pagar Echa la trampa Hecho el negocio Agarraron la probadísima técnica De las microtransacciones Baratas Por las pelotas Y la bloquearon Tras un sistema De probabilidades Ahora Ya no pagas Por el contenido Que quieres Pagas por la probabilidad De que te toque El contenido que quieres Es decir Refuerzo intermitente Duras subidas de dopamina Ante la posibilidad De que te toque Algo gordo Y demás técnicas psicológicas Que convierten El juego En juego Un casino Y como lo consiguieron Pues os voy a explicar Cómo funciona El FIFA Ultimate Team Fúrgol 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 El Ultimate Team Va a ensamblar Tu equipo perfecto De conseguir a los mejores jugadores Y ponerlos en el campo Para que se caguen a palos Al rival No te sirve con Jordi Alba Metiéndola en propia Tú quieres a Messi Haciendo jugadas Por la banda Con Pelé resucitado Tiene 25 años Por eso vas eligiendo personajes Es una maravilla Y cómo consigues Estos poderosos jugadores Como recompensa Puedo completar desafíos Con paquetitos Como parte integral De la progresión Que en 2019 El FIFA Ultimate Team Supuso el 28% De los ingresos de EA Un modo En un juego En una saga De entregas anuales En uno de los sectores Más estancados De la historia De los videojuegos El 28% En un año En el que EA sacó Star Wars Jedi Fallen Order El Need for Speed Plan vs. Zombies El Madden El NHL Anthem Y Apex Legends Con este absurdo éxito indiscutible No para los jugadores Claro Habían nacido las loot boxes Cajas de botín Un rancio sistema de monetización Que entregaba cosméticos Y mejoras in-game De forma aleatorizada Tras la compra de una caja Así funcionaba Podías comprar la caja Pero no los cosméticos Pero prohibieron los loot No, ¿verdad? Debías saltar por el aro De la fucking cajita Y una vez la abres Tendrás que rezar un rosario Para que te toque algo Que realmente quieres O en otras palabras Una slot machine De toda la vida Una apachinko Es lo mismo Que darle la traga a perras Del bar de la esquina Pero con la diferencia En algunos países sí ¿En serio? Por lo que en pocos años Absolutamente Todos los juegos triple A Tenían alguna clase Cuídate Leviathan De loot boxes Call of Duty tenía Need for Speed tenía Y Battlefield Rainbow Six Siege Overwatch Forza Destiny Counter Strike Unos se parecían más a otros Unos sí parecían El puto casino O sea, porque hay unos que Este no se ve tanto Este sí se ve bastante común Y este Este se parece demasiado En casino O sea Creo que cuando es una cajita Que se abre Pues no Pero cuando es De lo contrario Bueno, eso pasaba también Creo que la soy ya Pero es parte del juego El hecho de que Todos los personajes Sean a través de cajitas Se queda atrás Gears of War 5 Más efectos Pero se pueden conseguir Gratis también Creo que esa es la idea Battlefront Sense of pride En accomplishment Las loot boxes Habían tomado Por completo El mundo de los videojuegos Como la monetización Más rentable Y sin competencia Hasta tal punto Que esta industria Que todos amamos Está construida Sobre eso mismo Las grandes compañías De videojuegos Que sacaron tajada Que es verdad Los gacha De Genshin A la vera Explotaron en valor En cuestión de 10 años Mira de esos números Literalmente Genshin Genshin es muy divertido Juegalo La diversión Pasar la tarjeta Wey Pasar la puta tarjeta No son más largos Que un número de teléfono Sabes que la cosa va en serio Además De todas las microtransacciones Que se producen En cualquier videojuego Las plataformas Se quedan con una buena tajada En Playstation Sony hace más dinero De las microtransacciones Que de cualquier otra cosa En el mundo de los videojuegos En la escala y detalle Que conocemos hoy en día Existe sobre una base De infinitas Y sucias microtransacciones Pero hoy en día Tan solo un par de años Después de este boom Las lootboxes Han desaparecido Son muy Muy pocos juegos Los que siguen teniendo Lootboxes a la venta ¿Cómo es posible? ¿Descreció una conciencia Las empresas Que se beneficiaban de ellos? Y pues claro que no Resulta Que las lootboxes Tenían los días contados Porque las autoridades regulatorias Conectaron dos neuronas Y se dieron cuenta De que esto Se parece mucho a esto Después de que la comunidad Pusiese el grito En el cielo durante años Algún burócrata iluminado Entendió que el frenesí Lootboxero Era básicamente Llevar el casino A la casa del jugador Un jugador Que puede ser un crío De 13 años Por todo lo que sabemos En otras palabras Cada vez más países Empezaron a investigar Este turbio negocio Y poco a poco El aletargado Decrépito Y maloliente Sistema legal Empezó a mover Su pesado culo Para aplastar Las lootboxes Poco a poco Más y más naciones Regularon esta técnica Predatoria Como China Que fue uno de los primeros Países en exigir Que las lootboxes Mostraran la probabilidad De que te tocase Cada item Y desde que este perfecto ecosistema De volver adictos A los jugadores Empezó a tener Pero Las compañías Que protagonizaron Este auge Huyeron como cucarachas Ante la luz Ante el riesgo De demandas Regulaciones Y catástrofes De relaciones públicas A la altura De las empresas Fruteras centroamericanas En el siglo pasado Mandaron las lootboxes A hacer puñetas Y prácticamente Pero algunos que todavía Tienen lootboxes A la mañana Migraron a nuevos sistemas De monetización Y así De un plumazo Entramos en una nueva etapa Con nuevos sistemas De monetización Que te respetan Un poco más Como consumidor Pero que te siguen Haciendo a la 13-14 Como jugador Hoy en día Todas las sagas Que abanderaron El terror de las lootboxes Literalmente el pase de batalla Es juega para conseguir Lo que quieres Pero tienes que pagar Tienen un pase de batalla Por dos motivos Uno Porque a Fortnite Le funcionó bastante bien Me atrevería a decir Y dos Porque nos hemos dado cuenta De que la verdadera moneda En esto de internet Es el tiempo de las personas Cuantos más segundos De este vídeo veáis Más me pagan a mí Y cuanto más ocupado Estéis completando El battle pass de turno Más dinero le llega A la compañía que lo crea Porque los pases de batalla Son básicamente La tarea del colegio Bloquea los ítems Más interesantes Tras un grindeo De progreso lineal Y si quieres conseguir Todas las cosas Que te interesan Antes de que lo renueven Todo junto Con una nueva temporada De contenido Vas a tener que jugarlo Constantemente Ya no es entrar Por las recompensas diarias Es meterle horas Hasta el punto De que no haya Llegar al final del pase Para otro juego Como servicio Hace una semana A raíz del juicio Por la compra De la Duvalet Ambos requieren De tu tiempo Y es ahí Donde está La verdadera competencia Y así es Como se inventaron Se generalizaron Y se extinguieron Las lootboxes Pero ¿Será este El truco final De la monetización En los videojuegos? Probablemente no Porque todo esto Evoluciona más rápido Que una partida Del spore con cheats Así que antes De que os vayáis A gastar los ahorros De vuestra familia En gacha Me voy a tirar El triplazo La era de los juegos físicos Está llegando a su fin Hoy en día Ni las ediciones coleccionistas Traen el juego en físico Y parece que el juego En la nube Que intentó liderar Google Stadia Es cada vez más viable Por lo que Ok Está bien Siguiente Me sirve Hola Johan Güey Quiero buscar otra dona Güey Me dejan Ya House